Te traigo dentro del alma Clavada en mi corazón Y aunque te vio muy lejana Tan solo pienso en tu amor Si vieras cuanta alegría Si vieras cuanta ilusión Nomás al ver tu carita Mi cuerpo entero palpita Pidiéndole a Dios eterno Por nuestro amor Tú eres el ángel que cuida La senda por donde voy Tú eres la estrella divina Que siempre ilumina Mis días sin sol Me alegras en mis tristezas Me calmas mi cruel dolor Por eso tienes grandeza Por eso mi alma reza Por eso te doy mi vida Con devoción Tú eres el ángel que cuida La senda por donde voy Tú eres la estrella divina Que siempre ilumina Mis días sin sol Te es la estrella divina Y tú eres el ángel